Yo creo que los videojuegos van a ir a más, porque el que ha empezado a jugar a videojuegos, yo espero que con 70 años siga jugando a videojuegos con mis nietos y pegarles un par de palizas. El mundo del videojuego no ha dejado de evolucionar y en la actualidad es una industria que mueve miles de millones de dólares, superando incluso al titán, aparentemente inamovible, que es el cine y la música, y que genera no solo contenido interactivo, sino competiciones, ligas, torneos, premios propios. Unreal eSports se ha convertido en pocos años en la catedral del mundo del gaming y del entretenimiento electrónico en Castilla y León, con un abanico enorme de servicios en el propio bar y una clientela fiel, con unas exigencias muy concretas. Nació a través de tres personas, tres amigos que se juntaron y vieron un poco hacia dónde iba el mundo de los deportes electrónicos, los eSports, y lo que hicieron fue una investigación de mercado. Vieron que ya en sitios como Inglaterra existían locales donde ya no es un cibercafé donde tú vas con tus colegas y juegas a videojuegos. Ya es como un bar donde puedes ver el Madrid-Barça, pero ya extrapolados los videojuegos. Todo juntas a ver X equipo contra X equipo, pero en este caso de League of Legends como ejemplo, con una cerveza o unos coca-colas o una mesa, disfrutando de ese deporte electrónico. ¿Qué pasa? Que a su vez los videojuegos están en ordenadores, consolas, incluso móviles y otros dispositivos. Y ya pasamos de lo que era antiguo un cibercafé a un bar con lo que tenía un cibercafé. Lo que más premia a la gente es volver a reunirse y Unreal cumple a 100% esa funcionalidad, ya que no somos solo un bar. Nosotros nos gusta categorizarnos como un entorno social, un sitio en el que tú vas y aunque tú vengas solo, vas a tener a gente con la cual hablar, entablar conversaciones, compartir opiniones, incluso si te sientas en estos ordenadores y vienes a jugar tú solo, te puedes juntar con otra gente y formar un equipo para poder jugar a lo que sea. Yo creo que eso es lo mejor, o sea, el volver a retomar el contacto social. Y aquí no eres un número que entra, pide una caña y se va, o pide una coca-cola y adiós muy buenas. No, aquí tú vienes y lo primero que hacemos es presentarnos, porque aquí seguimos siendo personas. Yo creo que todas las reseñas que hemos tenido en Google y demás, siempre lo que nos han marcado era el contacto que teníamos con la gente, tan cercano, tan familiar. Y es como he dicho antes, aquí cuando entras, pasas a formar parte de la familia y si vuelves más veces, no voy a decir un hijo, pero ya empezamos a ser todos unos grandes amigos o grandes compañeros. Saber el público que tiene un videojuego en concreto. O sea, tú puedes juntar a... sabes que 10 personas te juegan al parchís, pero el parchís es un juego de 4. Entonces, siempre 2 personas te quedan descolgadas. O sea, siempre tienes que buscar el juego en el que con un público específico, 30, 36 personas... Siempre un número que te cuadre para que los cuadros del torneo sean fáciles de realizar, fáciles de llevar, y que la gente tampoco se aburra o le toque esperar mucho. Entonces, hay un montón de condiciones de las que tienes que fijarte muy bien para poder realizar una competición. En el caso de League of Legends, son equipos de 5. Pero claro, con esto del COVID y estas fechas, hacer un torneo de League of Legends era bastante complicado. ¿Qué es más fácil? Buscar juegos que sean de 1 contra 1 o, como mucho, de 2 contra 2. Hemos hecho hace bastante poco un torneo de futbolín, que también hay futbolines aquí. Y claro, es fácil juntar parejas. Pero si ya nos vamos a juegos que sean de 5 o 6 por equipo, es bastante más complicado. Cierto es que los ordenadores que tenemos actualmente cumplen los requisitos medios, por así decirlo, para jugar a los videojuegos que se están jugando actualmente. Son juegos que a nivel competitivo juega todo el mundo y encima no requieren unas altas prestaciones. Es decir, no necesitas tener ni la última gráfica, ni el último procesador del mercado, ni los mejores periféricos. Tampoco es eso. Bueno, ¿cuál es la ventaja de estos juegos? Como League of Legends, Counter Strike, FIFA incluso. Que están adaptados para todos los públicos. Es decir, una persona con muy pocos recursos, ya sea, yo que sé, que tiene un trabajo y la mayor parte de su sueldo se va en otras cosas y le queda una pequeña parte para darse un capricho y mejorar su ordenador, no necesitaría comprarse un ordenador de última gama para poder jugar a League of Legends o al Counter Strike. Solo con ciertas pequeñas cosas podría jugar a nivel competitivo sin tener lo mejor de lo mejor. Y aquí nosotros, pues lamentablemente en estos dos últimos años no hemos cumplido esos objetivos, obviamente porque hemos estado facturando un 70% y no hemos podido mejorar los ordenadores. Sí que es cierto que en el 2019 hicimos un gran cambio. Las torres de los ordenadores las reubicamos, las pusimos en una parte superior porque antes estaban en el suelo y al ponerlas arriba evitaba daños de alguna patada o algún derramamiento de algún líquido, de Coca-Cola, agua o cualquier historia. Y también, aparte, estas cajas ofrecían mejor ventilación, por tanto el ordenador se sobrecalentaba menos. Y luego añadimos un disco duro de 1TB, un SSD, donde todos los juegos y todos los procesos cargarían mucho más rápido. No tendrías que tardar mucho tiempo en instalar algo ni tampoco te tardaría mucho tiempo en cargar algo. Ahora mismo lo que nos enfrentamos es captar nueva clientela, porque sí que es cierto que tenemos una clientela bastante fiel, que cada vez que hemos abierto y cerrado, han sabido responder muy bien. Nos falta esa parte de que aún nos conozcan más. Es decir, llevamos en este 2021, haremos 5 años abiertos, pero nos falta todavía mucha gente que pasa por delante y algún día dice, ah, esto es un bar, ya entraré. Y el día que entra, pues se encuentra con todo. Y ya a partir de ahí se queda, porque somos como una gran familia y demás. Entonces sí que nos falta esa parte de una mejor publicidad, un mejor rendimiento de cara en redes sociales para captar nuevos clientes. Yo creo que ese es el principal desafío al que nos enfrentamos, que todavía hay mucha gente que no nos conoce y deseamos que nos conozca. Que gente de fuera se moviera para venir hasta aquí. Siempre pensamos que Valladolid es como un reducto en mordo, perdido de la mano de Dios. Pero somos una ciudad bastante importante ya que estamos en pleno centro de España y somos desde el norte más accesibles que irte hasta Madrid. Entonces tema Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria, les pillamos más cerca. Y cuando hemos realizado torneos o eventos, ya no solo de futbolín o de videojuegos, alguna retransmisión o solo porque querían conocer el local, mucha gente se ha desplazado y han quedado encantados con nosotros. Incluso nos han comparado con lo que tienen allí y les ha gustado más lo nuestro. Los deportes electrónicos han ido ganando mayor y mayor importancia y en la actualidad las competiciones profesionales son prácticamente un evento más con millones de seguidores en cada retransmisión. Creo que estamos en un punto en el que los jóvenes o los millennials, por así decirlo, estamos pasando de las viejas costumbres. Yo a día de hoy no veo el fútbol. Antaño, cuando ganó España el Mundial, obviamente estábamos todos pegados en el televisor. Pero a día de hoy el Mundial de Fútbol a mí no me llama la atención. Nunca he sido foro para el fútbol. Cuando había que verlo, pues se veía. Pero no creo que a día de hoy muchas personas, yo que sé, menores de 25 años, por poner una franja de edad, sean tan forofas del fútbol como pueden ser de una competición de videojuegos como es el League of Legends. Yo creo que los videojuegos van a ir a más. Porque el que ha empezado a jugar a videojuegos, yo espero que con 70 años siga jugando a videojuegos con mis nietos y pegarles un par de palizas. Entonces, yo creo que van a quedarse. Van a quedarse, van a subir muchísimo más de los que están. Y probablemente las cadenas de televisión o marcas muy importantes, si quieren obtener beneficios, van a tener que meterse dentro de los videojuegos. Hay que reinventar un poco la rueda. Tenemos que sacar un juego nuevo, un estilo nuevo de juego. No podemos hacer refritos de lo mismo. ¿Y qué estamos viendo incluso en el cine? Porque se están volviendo a coger películas antiguas y renovarlas. Lo está haciendo Disney con sus antiguas películas de dibujos animados, haciéndolas con personajes que parezcan más reales. Lo mismo está ocurriendo en los videojuegos. ¿Sale un nuevo juego? Pues tiene que tener su modo Battle Royale o su modo MOBA. Creo que todavía falta por descubrir un nuevo estilo de juego. Lo intentó hacer Overwatch mezclando dos estilos de juego. El estilo de juego de MOBA, un poco RPG con muchas habilidades, muchas características de personaje, cada uno con su función. Y luego la zona de shooter, pues cumplir ciertos objetivos y tener disparos. Entonces, se han hecho mezclas que a priori funcionaron, pero luego quedaron en olvido. Porque la gente lo que busca es lo que se juega competitivamente y profesional. Que son los MOBA, Dota League of Legends, los Shooter, Counter Strike, Rainbow Six. En un juego como League of Legends, tienes que tener incluso puestos más sentidos que en el fútbol. Tienes que tener una agilidad de la mano, una agilidad visual. Ver todo lo que está ocurriendo, tanto en el pequeño espacio de mapa que tienes como en el pequeño minimapa. Darte cuenta de las advertencias que te están dando tus compañeros. Yo creo que los videojuegos son muchísimo más complicados a nivel técnico que cualquier deporte. Porque no juegas tú solo, juegas contra ti mismo. Y es por eso lo que digo que esa fecha de caucidad que tenemos todos, no podemos estar jugando al mismo nivel con 16 años que con 36. Entonces, digamos que es en primer lugar que te apasione, en segundo que tengas esas pequeñas capacidades innatas y luego potenciarlas. O sea, muchísima práctica, muchísima dedicación, como si estuvieras estudiando para una oposición. Tienes que entender el juego y machacarlo hasta que sea lo único que sepas hacer en tu vida. ¿Podrías aprender de Twitch o YouTube jugadores que no son profesionales? Porque o nunca lo han sido, o ya son muy mayores o estuvieron, o ya son muy mayores como para competir a nivel profesional, donde puedes aprender. Ya te digo, a día de hoy hay muchísima gente que se dedica a enseñar las nociones básicas y las nociones no tan básicas de los videojuegos. Y a nivel profesional es que cada vez renuevan a muchísimos jugadores. Porque les interesa a una persona joven, una persona joven con reflejo, una persona joven que tenga ese toque de suerte, por así decirlo, que les dé los campeonatos y demás. Digamos que los referentes, sobre todo en League of Legends, en los últimos mundiales los han ganado los coreanos. Así que yo tiraría más por esa parte de Corea si quieres aprender cómo juegas. Una industria que no para de crecer, con unas ramificaciones cada vez mayores y que siempre tendrán un espacio especializado, actualizado y listo para socializar en este nuevo marco del entretenimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!